Hola a todos, mi nombre es Marcela Guía en el Museo Departamental de Ciencias Naturales INSIVA. Hoy con Londra La Nutria nos encontramos en la Plaza de Mercado de Alfonso López en Cali, donde dimos a conocer la debida separación de los residuos y el código único de separación que se da a nivel nacional. Dimos a conocer la importancia de los residuos orgánicos y cómo se les puede dar una segunda utilidad, ya que son los que en su mayoría priman aquí en la Plaza de Mercado.